¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Semana número 6, Educación General Básica Subnivel Superior. Este va a ser nuestro primer elemento, podríamos llamar así, nuestro primer insumo para realizar esta actividad, que es la Agenda de la Semana para el Subnivel Superior. El segundo elemento va a ser obviamente el Currículo Compactado. Como nosotros podemos ver, analizar el Currículo Compactado, la actividad de la ficha y direccionarla a una asignatura directamente. Y el otro elemento que vamos a tener es este de aquí, ya una vez que nosotros hemos agendado en la Semana Superior todas nuestras actividades. Una vez que estemos en esta situación, nosotros vamos a ir, ya tenemos la ficha, la hemos revisado internamente. Yo solito, como docente, he revisado toda la ficha. Y voy ahora sí al Currículo Compactado. Y aquí es donde viene la actividad del docente. Aquí tenemos Subnivel Superior Semana Número 6. Analizo el Objetivo Integrador del Subnivel. Recuerden, integrador, que integran todos los subniveles. Es decir, nos vamos a seguir reuniendo por subniveles. Una vez que estamos aquí, analizamos los Objetivos de Aprendizaje. Estos Objetivos de Aprendizaje aquí mismo en el Currículo Compactado está en la Semana 6, Semana 7, Semana 8. Convino a que lo vayan revisando. Y tenemos también los valores. Responsabilidad, toma incisiones, cuidado y ciudadanía. Básicamente, todos estos valores son los que vamos a trabajar en todo el proceso. Aquí hay algo importante, donde están los contenidos esenciales y el acercamiento socioemocional. Aquí en el acercamiento socioemocional van a encontrar las preguntas que a lo largo de la semana, de la forma como el tutorial se vaya organizando, va a tener que ir realizando a los estudiantes. Este es el acercamiento socioemocional. También está incluido en la agenda. Esto de aquí, ustedes tienen que analizar los contenidos esenciales. ¿Qué es esto de contenidos esenciales? En la ficha pedagógica, ya el estudiante, sin saberlo, pero nosotros como docentes ya lo tenemos bien claro, porque lo tenemos en el Currículo Compactado, que todas estas actividades están relacionadas a esto de aquí. Contenidos esenciales. Si ustedes podrán leer 2, 3, ¿no? Comprensión, detecto y divulgación científico sobre el cuidado de la naturaleza. Miren, esto está relacionado a las actividades que vienen en nuestra ficha. Aquí viene el otro punto interesante, las destrezas con criterios de desempeño. ¿Qué son estas de aquí? Aquí es donde nosotros vamos a hacer el link o la unión entre las actividades que vienen en la ficha con la asignación de cada una de esas actividades con una materia específica o una asignatura. Por eso se llama asignaturas, ¿no? Aquí tenemos lengua y literatura, que son para esta semana. Lengua y literatura, ciencias sociales, ECA, matemática. Matemática. Ahí las tenemos las materias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez que ya estamos aquí en el currículum compactado, primero yo en casa la analizo y reviso y empiezo a analizar, ¿no? A ver en lengua y literatura, indagar sobre elaboraciones lingüísticas, reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la comunicación, recrear textos literarios leídos y escuchados en la experiencia personal. Muy bien, de esto de aquí, de esta destreza, yo voy a tratar de ubicar una, una que se refleje o se acerque más a la actividad que tengo en la ficha, ¿sí? Ahí entonces ya también vemos que lengua y literatura con una de estas destrezas, o también yo las puedo plantear en el momento de la reunión con mis compañeros, y digo, sí, esta actividad está relacionada con lengua y literatura, ¿por qué? Porque en el currículum me habla de esta destreza y esta es la destreza que va a desarrollar el estudiante. En ciencias sociales, examinar el concepto de interculturalidad, apreciar las culturas del Ecuador. En ECA, conocer las fuentes que informan sobre el patrimonio histórico y la producción artística actual, y recopilar información sobre las acciones artísticas de la comunidad. Acá tenemos otra DECA, indagar sobre lo que las diversas culturas y sociedades han considerado a lo largo del tiempo. Noten, miren, que un solo tema, como todas las otras asignaturas, están enfocadas, y hay un link donde nos direccionan hacia allá en la ficha, ¿no? Y tenemos matemática, definir y reconocer una función cuadrática, resolver con apoyo de las TIC, y plantear problemas con enunciados que involucren modelos con funciones cuadráticas. Recuerden que no va a ser algo así específico y directo, lo que siempre te van a decir, pero es que nada de esto se cuadra con las fichas de las actividades. No va a estar así de forma directa, pero ustedes como docentes tienen que irlas encuadrando, ¿no? Y si por ahí no encuentran mucho, mucho que ver, ¿no? ¿Cómo van a ir asociando las actividades? Pueden también aquí, pueden revisar los indicadores, los criterios de evaluación, ¿no? Miren, que también le pueden dar otros elementos más para que ustedes puedan direccionar, inclusive aquí tenemos, explica la interculturalidad desde el análisis de diferentes manifestaciones culturales del Ecuador, y las acciones concretas para practicarlas en espacios cercanos. Aquí tenemos ese indicador de ciencias sociales, 4 y 10 esos códigos, ya ustedes los tienen que manejar, y todos los docentes sabemos qué. Es decir, que aquí el currículum compactado no es que va a servir para que nosotros hagamos en casa una nueva planificación utilizando el currículum compactado, poniendo las destrezas, poniendo los objetivos integradores, los criterios de evaluación. No, no, para eso no está. ¿Por qué? Porque una evaluación yo la hago, una planificación, yo la hago con qué objetivo, para que esa planificación el estudiante la pueda ir cumpliendo y yo también vaya a ir cumpliendo paso a paso. Pero si yo planifico para no aplicar estas acciones, es en vano. Por eso es que nosotros tenemos que relacionar todas estas actividades que están en el currículum, este formato que está en el currículum compactado, irlo plasmando en la agenda semanal. Y entonces una vez que hago toda esa correlación, yo ya agendo, agendo. Y en la reunión ya voy con una propuesta, ¿no? Le digo así, en la agenda de la semana superior, básica superior, actividades semanales. Aquí tenemos lunes a viernes. Y la propuesta, DHI es Desarrollo Humano Integral. ¿Quiénes son los que dan Desarrollo Humano Integral? Los tutores, le puedes poner DHI o le puedes poner tutor directamente, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes, cómo se sientan mejor. Pero cada uno ya va con su agenda y la va direccionando, ¿no? La bienvenida, el compromiso, obviamente cada uno lo hace de manera individual al inicio. Pero en el momento que estén ya en el subnivel, hacen la propuesta. Y lo que para mí, desde mi punto de vista, lo veo para ECA, para el otro compañero puede ser matemática. Llegamos a un consenso y lo vamos ubicando. Recuerden que son propuestas las que estamos brindando aquí, ¿no? La bienvenida, los compromisos, y le ponen página 17, esto es el día lunes. Y aquí estaban las preguntas socioemocionales. ¿Se acuerdan las que también tenemos en el curti que lo han compartido? ¿Cuál es tu animal preferido? Luego tenemos ECA, actividad, página 4 y 5 y paso 1. Inglés, página 15, 16, 17. Noten que aquí en inglés le he puesto lunes y le he puesto día jueves. Eso va a depender de cómo ustedes se pongan de acuerdo en la reunión, ¿no? Puede que el docente inglés diga lunes y martes o le diga lunes y miércoles y jueves. De acuerdo a las actividades y para que la ficha o la agenda que yo envíe esté bien equilibrada, ¿no? Por eso aquí el inglés tiene esa facilidad de poderla agendar el día que ustedes consideren que la ficha tiene menos peso, ¿no? Es decir, nivelar la carga, no hacerle una sobrecarga, no meterle más cosas. El martes, nuevamente, de HI o tutoría, las preguntas, ciencias naturales, paso 2, página 6, 7 y 8, lengua y literatura, actividad, página 8, 9 y 10. Entonces, miren que aquí este paso 2, cómo lo bifurcamos, ¿no? Ciencia y lengua y literatura. Miércoles, nuevamente, el tutor, recuerden que el tutor es el acompañamiento de la semana, matemática. El paso 3, páginas 11, 12, 13 y 14. Aquí, como son algunas páginas, el estudiante la va a desarrollar exclusivamente el día miércoles. Miércoles, los días jueves, desarrollo humano integral, sociales, el paso número 4, página 17. Aquí tenemos lengua y literatura, está el tiempo libre o recreación, la página 19 y 20, va a realizar la actividad en la lectura. Y aquí otra vez aparece inglés, página 15, 16 y 17, la actividad que el docente o la docente manifieste en la reunión. Los días viernes, desarrollo humano integral, el tutor, ECA, actividad 2, página 20 y 21. Miren, en la página 20 y 21 encontramos esa actividad número 2, el estudiante, ustedes lo van direccionando para que el día viernes la realice. Y terminamos con estas dos últimas acciones, ciencias naturales, actividad 2.2, en la página 22, 23 y 24. La autoevaluación que está en la página número 18. Todo esto lo va a desarrollar el día viernes el estudiante. Esto es lo que se llama, o lo que nosotros conocemos como una agenda. Decirle al estudiante, entregarle la agenda y él tiene que de una manera autónoma con estos pasos que usted le dice, el direccionarse a la ficha y ahora sí, ir realizando. El día lunes, ya sabemos que en ECA, actividad, página 4 y 5 y el paso 1. El estudiante va el día lunes, utiliza sus dos horas para realizar sus actividades. Busca en la ficha y ve, ah, la página 4 y 5 y el paso número 1. Hoy, página 4 y 5, el estudiante lo realiza con mucho criterio y lo va direccionando a qué materia? A ECA, en su portafolio, va guardando ECA, actividad y el paso número 1. Y así voy el día martes, el día miércoles. Ahora, el estudiante, que el día lunes no tiene muy claro la actividad que va a tener que realizar, o que realizó en la página 4 y 5 del paso 1, no lo tiene muy claro. Con él se le hace el acompañamiento, una retroalimentación el día martes, que nuevamente tenemos contacto con ellos. Y si cualquier inconveniente existe en esa actividad previa, le puedes dialogar, lo puedes acompañar y lo puedes redireccionar. De eso se trata, ¿no? No es que lo van a los chicos a dejar, no pudo hacer la actividad el día anterior y se quedó ahí, no más. No, el acompañamiento es diario. Y lo mismo va a pasar el miércoles, los que no tuvieron claro las actividades el lunes y martes y así, lo vamos a ir guiando al estudiante hasta que llegue y alcance su objetivo. Otra de las cosas importantes que tenemos aquí en la ficha son los links. Esos links, esos enlaces que nos direccionan para nosotros tener una visión mucho más amplia de dónde se obtienen los dos o cuáles son las fuentes. Aquí tenemos la interdependencia entre la naturaleza y seres humanos. Está el link en la ficha. Tenemos también la reseña del libro. Mire, aquí está. Aquí está el manuscrito. Sí, vean. Aquí ustedes también lo pueden ir direccionándose para que tengan una idea mucho más amplia. La reseña del libro de Gold. Y también tenemos esta aquí, The Stranges, ¿no? Un cuadernista, cómo realizar. Miren, vean. Aquí están todos estos campos. Es importante que usted como tutor los vaya viendo, ¿no? ¿Para qué? Para que se nutra también del conocimiento y vaya empoderándose mucho más de todas estas actividades que nosotros tenemos en esta ficha. No considero que haya mayor necesidad de irla escurriñando en su interior porque cada uno de los docentes ya lo tendrá que hacer, ¿no? Ya sabemos los elementos que contiene la ficha pedagógica, los materiales, todo esto ya ustedes miren. Aquí, como yo les decía, ¿no? Encontramos el link. Este link, este enlace, ustedes lo van a ir direccionando. Otra cosa que es importante. Esta ficha, si no aparece para inglés el objetivo de aprendizaje, el topic y el sub-topic, lo pueden visualizar en las fichas de los otros niveles. Ahí están. Recuerden que el objetivo de aprendizaje es para todos los subniveles. Bien. No se olviden que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Lista la agenda. Gracias. 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 Gracias.